Porque llega Uber, deciré, Sandoval, la después vemos. Señoras, señores, si hablamos de pensadores, los gustos son infinitos. Pero si esta noche en este canal hiciéramos el ejercicio imaginario de sumar a Marx, a Freire, a Noam Chomsky, a Foucault y le agregáramos una esotérica pizca de Ludovica Squirreau, eso nos daría Uber, deciré, Sandoval, el pensador francés. Muchas gracias, Astur. Bueno, en este, el espacio del pensador francés, o sea, yo, generalmente intentamos darle otra mirada a la realidad, ver las cosas desde otro punto de vista, por eso vamos a pasar a compartir con ustedes una conversación que tuvieron algunas personas sobre cómo combatir la pobreza o, por qué no, la riqueza. Uno de ellos dijo, pensando en que a veces se le brinda la ayuda a la gente que está en la calle para que pueda salir de la pobreza y pasar a la clase media, yo lo que pensé es armar un plan de trabajo social para la clase alta. Sería lo mismo, pero a la inversa, que haga un proceso para poder salir de la riqueza y pasar a la clase media. Entonces, otro le dijo, ahora que lo decís, vos sabés que me parece que esa idea no está nada mal, sobre todo porque el aporte tiene que ser ahí, digamos, cambiando la cabeza de los ricos, acompañándolos en el proceso para que de a poco se desprendan de sus propiedades, regalen hectáreas, donen sus acciones, dejen de explotar a sus empleados, conviertan sus empresas en cooperativas. No está mal, dijo otro, la clase alta también necesita apoyo, es un sector olvidado por el Mides, hay que apoyarlos, en definitiva son los dueños del país, ¿no? Hablamos mucho de inclusión, pero estamos dejando afuera a los dueños. Claro, dijo otro, y mientras tanto los que están trabajando con la clase baja lo siguen haciendo, se dan los dos procesos al mismo tiempo y en un par de años somos todos clase media. No, dijo otro, no, 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 es imposible que seamos todos clase media. Digamos que por ahora el sistema, el modelo, no tiene mucha pinta de cambiar de un día para el otro, ya está designada la cantidad de clase alta, clase media y clase baja, eso por lo menos por un tiempo no va a cambiar, entonces para mí lo que tendríamos que hacer es que cada ciudadano pase por cada uno de los sectores, o sea, ver cuántos cupos de ricos hay, cuántos de clase media y cuántos de pobreza y nos vamos intercambiando, cada persona tiene que vivir 10 años en cada una de las clases. 10 años sos pobre, 10 años sos rico y 10 años de clase media. 10 años te vas a la B, 10 años mitad de tabla y 10 años copa libertadores. 10 años arroz con mariscos, 10 años arroz solo y 10 años nada. 10 años 4x4, 10 años 2x2, 10 años 0 por toda la cantidad es 0. 10 años piscina, 10 años, sí, sí se entiende, son bastante claros ejemplos, dijo otro. Claro, un sistema en que los más infelices sean los más infelices, los más o menos sean los más o menos y los más privilegiados sean los más privilegiados, pero sin que haya ninguna duda, sabés que te tocan las tres pero que esté definido, que se sepa, que se reglamente, que lo regule el Estado, que estés informado, que seas consciente, que sepas cuáles son tus derechos y tus obligaciones en cada una de las etapas, que haya un control sobre eso. Y otro dijo, o sea que en vez de redistribución de la riqueza, sería redistribución de las personas dentro de la mala distribución de la riqueza que no te la cambia ni el Che Guevara y Calle 13 juntos, sabiendo que la riqueza siempre va a ser de unos pocos, pero que en algún momento te va a tocar estar arriba. O sea que cada 10 años te cambia la identidad, 10 años te llamás María, 10 años te llamás María Inés, y 10 años te llamás María Inés, Auxiliadora Ponce de León. 10 años serás María, otros 10 María Inés, María Inés, Auxiliadora te llamaremos después. La riqueza siempre va a estar igual, la que va y viene es o vos, la pobreza siempre te esperará. La que va y viene es o vos. Yo, como rico, el último año que me toque estar acá, me voy a preocupar por la pobreza. Tome mi amigo, le presto mi abrigo, tome este plato de comida caliente, le ofrezco mi cuarto para que se quede a pasar la noche, el jacuzzi es suyo, haga de cuenta que está en su casa. Ah, perdón, si es verdad que usted no tiene casa, perdón. Bueno, pase, es un placer ayudarlo. No se preocupe, cada uno da lo que recibe. Los favores van y vienen, ¿no? Las vueltas de la vida nos pueden encontrar en otras circunstancias y usted va a saber cómo agradecerme todo esto que estoy haciendo por usted, ¿no? Espero que cuando yo sea pobre y usted sea rico se acuerde de mí. Yo sé que sí. Bueno, más le vale. Yo sé que sí, buen hombre. La riqueza siempre va a estar igual. La que va y viene sos vos. La pobreza siempre te esperará. La que va y viene sos vos. Préstamela un poquito a la riqueza. ¿Vos la tenés todos los días? No, lo que pasa es que mis padres no me dejan prestarla. Pero mirá que si vos no me la prestás ahora, cuando vos seas pobre yo tampoco te la voy a prestar. Está bien, te presto mi riqueza. Pero si me prometés que somos amigos inseparables y siempre nos vamos a prestar todas las cosas. Claro, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Bueno, 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 tampoco es para tanto. Vamos a aflojar con la solidaridad, che. Esa cosa que terminamos viviendo en una especie de, yo qué sé, igualdad. ¿Vos sos loco? ¿Qué decís? Perdón, es que a veces se me ocurre cada cosa. La riqueza siempre va a estar igual. La que va y vienes o vos, la pobreza siempre te esperará. La que va y vienes o vos. Y si no nos da el tiempo para esperar 10 años porque nos parece que es muy lento, porque estamos acostumbrados a otra velocidad, lo que podemos hacer es que María viva las tres realidades al mismo tiempo. María, María, salí de acá de la puerta. ¿No ves? ¿No ves que estamos trabajando? Y no te apoyes más en ese auto. María Inés, ¿cómo te va? Sí, ya lo vi, está precioso. Me encanta el color. Y sí, era necesario el auto. Si no, con los dos chiquilines te volvías loca. María Inés, auxiliadora Ponce de León. Qué elegante que está. Pase, pase que por acá tenemos una mesa bien iluminada, especialmente reservada para usted. María, salí. Salí de la ventana que está lleno de clientes. María Inés, ¿no le podés decir a María que salga de la puerta? Porque está la señora María, auxiliadora Ponce de León y no les gusta nada que María la mire comer. María Inés, auxiliadora Ponce de León. Coma, coma tranquila. Quédese tranquila que María Inés ya le está pidiendo a María que se vaya. La riqueza siempre va a estar igual. La que va y vienes o vos, la pobreza siempre te esperará. La que va y vienes o vos. Bravo, compañeros. Gran final de programa, ¿eh? Impresionante. Salud, compañeros. Divino. Muchas gracias. Muchas gracias.